Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Con la reactivación del fútbol y otros deportes en nuestro país, tras el visto bueno del gobierno, ya se está planificando el inicio de la Liga 1. Un torneo que de no mediar inconvenientes estaría iniciando el 12 de marzo, una fecha que se tenía pactada tras la postergación del 26 de febrero a causa de la cuarentena. Los 18 equipos ya retornaron a sus actividades de cara al mencionado campeonato local y solo estarían a la espera de conocer el fixture de la fase 1 que podría realizarse entre el 26 de febrero y el 1 de marzo. Universitario de Deportes sigue con su preparación previa al inicio de la competición local. Estamos haciendo una pretemporada muy buena, sabemos que tenemos cosas muy importantes por jugar y bueno, estamos trabajando lo mejor posible día a día. El conjunto crema también disputará la Copa Libertadores. El volante uruguayo Hernán Novik le sumará experiencia al elenco dirigido por Ángel Comiso. El certamen continental es una competición complicada. La copa, como sabemos, es muy dura y bueno, vamos a tener que ir partido a partido tratando de hacer lo nuestro para poder pasar. La directiva de Alianza Lima sigue trabajando para poder cumplir con los pedidos del entrenador argentino Carlos Bustos y potenciar así la volante. En ese sentido, los blanquiazules anunciaron hoy la incorporación del mediocampista uruguayo Pablo Míguez. Mediante este video, la institución victoriana confirmó a su sexto fichaje. La cotorra regresará a Matute luego de cinco años por un pedido expreso del comando técnico. Las buenas noticias siguen llegando desde Brasil y tras conocerse que Paolo Guerrero recibió el alta médica en Internacional de Porto Alegre, prensa del país de la zamba ya viene mencionando que el depredador podría entrar a la lista de convocados de cara al partido de este fin de semana ante Flamengo por el Brasileirao. Premiando a sus destacadas actuaciones en Celta de Vigo, Renato Tapia fue elegido como jugador del mes de enero en el mencionado elenco español, confirmando además que vive sus mejores momentos de su carrera deportiva, siendo titular en el equipo del Chacho Coudet y halagado por la hinchada del conjunto gallego. Agradecer a toda la afición celtista, a todos los peruanos que votaron por mí, incluso gente que no es tan hincha del club, que estuvieron ahí pendientes de mí, la verdad que es un honor poder recibir este trofeo nuevamente y espero seguir trabajando para ayudarme, muchos más compañeros me supieron ayudar para que pueda llegar al ritmo de la mejor manera y creo que se avisa. El último fin de semana, Santiago Ormeño anotó su primer hat-trick con Puebla y ha venido causando sensación por estos días, puesto que en México, como en nuestro país, vienen señalando que sería convocado. Ante ello, el mismo atacante de 27 años detalló lo siguiente. Hasta el momento no tengo ninguna invitación formal de ninguna selección, por lo tanto creo que aún no tengo que decidirme por nada y pues seguiré trabajando para poder ser tomado en cuenta y ya que llegue el momento sabré qué decisión podré tomar si es que tengo que decidir. Mi sueño es jugar en una selección, soy un nacido en México, pero también tengo mis raíces peruanas, entonces creo que soy elegible por las dos y pues seguramente si solo me tomo en cuenta una, pues yo creo que esa sería la selección en la que iría.